Hemos comenzado con la guardia y la que tendría que ponerse en guardia sería esta delicada y esbelta mujer llamada Ramona, porque este tío le quiere arrear unos zurriagazos, no lo permitiremos. La Ramona, el mayor de los greatest hits de Fernando Esteso. ¡La Ramona, te quiero! Le han hecho una cama con cuatro vigas de hierro y cuando se acuesta tiembla el suelo de mi pueblo. Le han hecho una silla en casa del cerrajero con catorce patas pa' que resista su cuerpo. La Ramona es barrigona, su cuerpo da miedo, velo. ¡La Ramona, te quiero! La Ramona es pechugona, tiene dos cántaros por pecho. ¡La Ramona, te quiero! Los brazos de la Ramona son más anchos que mi cuerpo. ¡La Ramona, te quiero! Le han hecho un retrato en casa del retratero, como era tan gorda, solo ha salido medio cuerpo. Se ha comprado un vestido colorado de terciopelo, hecho de volantes con cien capas de torero. ¡Je, je, 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 madre! ¡Ay, Ramona! La Ramona se ha jugado con el hijo del cartero. ¡La Ramona, te quiero! Como no cabía en el tren, se la lleva en un velero. ¡La Ramona, te quiero! El velero se ha ido a pique por el exceso de peso. ¡La Ramona, te quiero! Va dando jarpazos pensando en su salvamento, pero no hay cristiano que pueda con tanto peso. A lo lejos viene un barco de ballenero. Han tirado las redes, las remolcan con los pelos. ¡Niás, ñiás, 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 ponle ya! ¡Je, je, 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 je! ¡Creyéndola una ballena la han cazado los balleneros! ¡Ramona, te quiero! Sentadico en una orilla llora el hijo del cartero. ¡Ramona, te quiero! Se ha quedado sin su Ramona por no calcular el peso. ¡Ramona, te quiero! 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 ¡Ramona, te quiero!